Lamentablemente, digamos, de por ahí contarle mi historia desde el proceso este de enfermarme de coronavirus y llegar, digamos, a ser un paciente complejo, llegar a ser un paciente que requirió terapia intensiva. Todo el proceso desde el momento que comencé con la patología, digamos, desde el aislamiento por ser un contacto estrecho hasta el momento de la recuperación y volver casi a mi vida habitual, más o menos el proceso duró alrededor de dos meses y medio, casi tres meses. Pues yo me había, comencé, digamos, con el aislamiento el 10 de octubre por ser contacto estrecho, con la internación en el hospital el día 26 de octubre y después estuve en la terapia intensiva 15 días y después de eso en sala de recuperación y después una internación domiciliaria que duró también un mes. Desde el día de la internación, sabiendo las complicaciones probables que puede tener y sobre todo en la terapia por la complejidad de esta patología, yo siempre contaba después, digamos, que en esa instancia me hubiese gustado ser un analfabeto en la medicina. Pero bueno, un proceso difícil, un proceso personal muy complejo, pero lo que yo comento y rescato, digamos, es esto de que uno cuando ingresa a la terapia, obviamente a través de la sedación y el tratamiento, uno no sabe absolutamente qué pasa, sí es el sufrimiento y el, digamos, la angustia de toda la gente que te quiere. Así que eso me parece que fue lo más difícil, enterarme después, digamos, de todos los procesos familiares, de mi esposa, de mis hijas, de mis amigos.